Música Buenos días Segunón, empezamos el pleno convocado para el día de hoy, 30 de abril de 2014 con el siguiente orden del día, la parte resolutiva, lectura y aprobación de las actas de las sesiones anteriores ¿Algo que decir a las actas? En la de la sesión ordinaria, a la última página, me parece que falta un párrafo o sea, una práctica, le he comentado al secretario para que esto te corregí La señora Moratinos nos informó de tal y cual y luego dice El señor alcalde contesta, pero es así que ya hay muchos años Falta un párrafo ahí, sin más, una práctica Vale, en el punto número 2, aprobación expediente y pliego, obra, instalación, pistas multideportes Dictamen que presenta la comisión informativa al pleno porque propone la adopción de acuerdo de aprobación de expediente y pliego de cláusulas administrativas para condotar la obra de instalación de pistas multideportes en el entorno del Centro Cívico de Arcollo Antecedentes se sitúan los siguientes Con fecha 4 de abril de 2014, se dictó resolución en la que se ordenaba la iniciación del expediente de contratación de la obra de instalación de pistas multideportes en el entorno del Centro Cívico de Arcollo de conformidad con el condicionado técnico realizado por la arquitecta municipal Asimismo, consta también el expediente certificado de existencia de crédito insuficiente en la partida 432.60.10.800, proyecto de participación ciudadana para acometer el presupuesto de licitación del contrato En cuanto a la forma de procedimiento de adjudicación del contrato se opta por el procedimiento negociado de conformidad con lo establecido en el artículo 73 de la ley foral de contratos públicos A la vista de todo ello, esta comisión informativa propone al pleno municipal que decidirá lo que considere más conveniente que adopte los siguientes acuerdos Primero, aprobar el expediente para la contratación de la obra de instalación de pistas multideportes en el entorno del Centro Cívico de Arcollo de conformidad con el documento técnico realizado por los servicios municipales aprobando al efecto los pliegos de cápsulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas que habrán de regirlo Segundo, autorizar el gasto de 72.924,61 euros que han incluido, incluyendo esa partida 432.601.0800, proyecto de participación ciudadana del presupuesto municipal en vigor y tercero, disponer la apertura del procedimiento de licitación del anteprocedimiento negociado para lo que se consultará como mínimo a tres empresas capacitadas para el objeto del contrato ¿Puedo decir? Nada, yo felicitarnos porque la inclusión de estas cláusulas sociales que van sin necesidades me parece muy importante que se sigan incluyendo ¿Algo más? ¿Alice? ¿Alice? No, no, aprobaremos el expediente Es cierto que no habíamos observado esas cláusulas sociales en el expediente quizás porque no hemos hecho una lectura correcta Sí, son casi todas en este caso en cuanto a conciliación, igualdad y eso está en el punto 16 desde el IBE en adelante tendrá obligada a aplicar, a realizar la prestación medidas destinadas a promover las adecuadas oportunidades hay bastantes, una, dos, tres, cuatro bueno, hay unos cuantos párrafos dedicados a lo mismo se los debería una u otra pero un poco de posibilidad Vale En el punto número 3 Aprobación, programa, fiesta de junio 2014 y presupuesto Dictamen de la Comisión Informativa por el que proponen a la lectura lo siguiente Visto la propuesta presentada del programa de actos festivos para los días 18, 19, 20, 21 y 22 de junio de 2014 así como el presupuesto de gastos que asciende a la cantidad de 78.710 euros se propone lo siguiente Aprobar el programa de actos para las fiestas de junio de 2014 que postan en el documento aneso y aprobar el presupuesto de dichos actos es la cantidad de 78.710 euros A lo que decir Lo mismo, valorar positivamente que se haya incluido en lo de las orquestas la valoración de la euskera positivo nos parece que todavía falta un poquito más de euskera un poquito bastante pero bueno votaremos a favor porque estamos bastante conformes Me parece que este año además la comisión ha ido cada año también va mejor más participativa más fluida más participativa dentro de lo que se puede intentamos que sea participativa y que la gente pueda aportar cosas pues es esa línea de unos cáteres que es el mundial ¿Más? ¿Tú bien? 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 Ah, perdón Ah, pensaba que... No, como han dicho que sí ¿Querías hablar? Nada, solamente animar a que como ha ido tan participativo las comisiones y demás que se sigan participando los días de las propias fiestas o sea, desde el punto de vista organizativo que participemos en la organización ¿Tú bien? ¿Tú bien? ¿Tú bien? ¿Tú bien? que presenta la comisión informativa la consideración del pleno por el cual propone la aprobación de las certificaciones primera y segunda correspondientes a la obra de la carretera de Chávez y estas las certificaciones presentadas junto con la documentación técnica que la acompañe y los informes favorables de la dirección facultativa de las obras se proponen lo siguiente aprobar las certificaciones número 1 con importe de 7.067,50 euros la certificación número 2 con importe de 37.255,80 euros la primera certificación para la mancoblidad de la comarca de Pamplona de 6.442,92 euros y la segunda certificación para la mancoblidad por importe de 36.034,84 euros ¿Todo lo que decir? Lo mismo ya se ha dado en comisión está todo mirado parece todo correcto lo único ya por el tema de la obra quien comenta no sé si no fuiste tú en la comisión lo de seguridad no sé si lo llevan ahí perfecto, perfecto me han comentado de cruces que igual ponen de las máquinas que quitan mucha visibilidad y ayer mismo me tocó a mí cruzarme con una máquina que estaba sin señalizar nada y se metía bastante lo de la seguridad no sé si no van ahí después de las aportaciones y las cuestiones que se suscitaron a la comisión hice el llamamiento correspondiente a la empresa entonces ya la próxima pues tendrá que ser algo más serio pero bueno yo les dije clarísimamente que vamos que tuviesen las normas de seguridad con los muy pendientes que se señalizará todo correctamente que se regalan los cruces que aquí se comentaron también que no estaban muy listo pero bueno en la próxima reunión que tenga volveré a insistir y si no pues habrá que tomar algo más un tipo de médico ¿vale? el cruce el primer día estaba bien me imagino que le dije si le dije algo pero otra vez está jugando pues volveré a insistir y la rotonda esta no se sabe si es rotonda que este es una rotonda normal no está si está finalizada el suelo es que lo del suelo claro la gente entra pensando que es una rotonda o respetar lo que viene en el suelo el suelo ya te pone es que se le cae el maraña es extraño oye es un tercer acaso bueno insistir es la fuerza de la costumbre ya ya pero hay que aclararlo porque hay gente que piensa que es una rotonda y se la va y yo he tenido varios sustos ¿eh? porque hay gente que piensa que es rotonda no rotonda no rotonda no rotonda si yo creo que va a ser el suelo el suelo bueno volveré a insistir volveré a insistir para que lo señalicen correctamente yo creo que está señalizado correctamente pero el suelo sí está señal pero una vez que te eliminan el poder pasar por medio los señales de antes hacen como si es una rotonda pero lo que viene esencial para que se traiga un segundo para que se traiga a ver a ver a ver solo que hay para apuntuar lo de abajo en donde va a entrar los contenedores que están puertos también hay que contar la salida también 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 hay que contar la salida del barrio y esos contenedores yo ya he hablado con Alfredo para que se pongan con todo el programa en comienzo así que podemos buscar otra ubicación a los contenedores pero bueno luego ahí la intención es poner un stop para la gente que salga del barrio o sea tendrá que parar ver y si puede pasar pasar esa es la idea que hay pero bueno el tema de los contenedores sí que nos ha llevado alguna otra comunicación al respecto intentaremos orientarlo si se puede no os preocupéis que yo bueno no os preocupéis no os seguís preocupando si si veis alguna cosa que me lo comentáis para que yo me ponga con la empresa y de otra manera yo todo lo que vamos viendo se lo vamos comunicando y un poco a raíz de las comentaciones del otro día también me puse en contacto ¿vale? por los notos detalles hay un detalle pasando el camellia tal como detalle también a la hora de plantear pasando el camellia nos encontramos con un desdobre profesional nos hace girar a la derecha y nos encontramos con una señal de sentido de circulación inverso la carretera es una flecha que te está indicando hacia allá y tú vas hacia allí eso a gente que no conoce un poco el trazado le podemos orientar mucho la idea es que se anule la antigua señalización en piso o horizontal en la piso porque que te obliga a ir por los tiboges a una zona donde te encuentras con más flechas y yo con cargo hay gente que se queda así todo se pasa se pasa todo se pasa también de la comisión informativa por el cual le dice lo siguiente vista la propuesta de bases para convocatoria de subvenciones para el formato de actividades deportivas año 2014 que consta en el documento de eso se propone aprobarlas aunque decir yo quería comentar que se nos ha gustado mucho este año tanto esta como la siguiente las bases para las subvenciones que estamos más que conformes con la actitud que se está tomando de intervención municipal de mirar todo bien que no es dinero público y bueno la verdad unas bases muy sencillas y que creo que lo cumplen todo bastante bien nos han gustado ¿Viste? Sí de acuerdo en la calidad de las bases solo que en comisión se valoró hacer la necesidad a la vista de que a veces contando con unas buenas bases también se necesita una buena gestión de esas bases y una buena interlocución con las entidades y con las situaciones pues las bases se remitan con más aprobadas de los servicios técnicos correspondientes y desde la alcaldía se le remita pues algún tipo de instrucción en el sentido de que las bases se convierten en el método en la metodología de trabajo para esos servicios en método de comunicación con las asociaciones y entidades para que las propias bases sirvan de guía para la actuación del propio o la propia profesional la propia técnica municipal y a la vez de referencia para las asociaciones de forma que luego el expediente haya rodado sea un expediente coordinado y dialogado con las entidades no sea una convocatoria que se lanza que se espera plazos es decir que haya un trabajo un trabajo permanente de conversión con las entidades dentro de la programación de su trabajo yo creo que se ha hecho siempre esa interlocución y la otra es que yo considero que yo no le tengo por qué decir a una técnica municipal como tiene que desarrollar su trabajo hay unas bases con una convocatoria de subvenciones vamos yo entiendo que el técnico en cuestión tiene que dar por hecho que esa es su su referencia a la hora de trabajar vamos es que me parece obvio pero bueno si tiene no digo a la vista de que parece que ha habido un desajuste ahí pero no te preocupes que insiste ya no insiste digo un planteamiento como un planteamiento normal y amable y con el servicio no digo no digo una bronca no no que no me refiero a ninguna bronca me refiero a que yo entiendo que ellos saben que eso es una base de trabajo a la que se tiene que ceñir otra cosa es que esa base se interprete de una manera o se interprete de otra yo creo que hay en las interpretaciones donde no se ha puesto el huevo en condiciones pero bueno ¿todos de acuerdo? David el ángel bueno la base de convocatorial es un financiamiento de imágenes demasiado yo creo que no tiene cuatro porque no lo cambia mucho no se me está instaurando como que ha sido un gran logro el cárcel y también no no lo sabemos pero bueno muchas cambias una vez no tienen ya pero está expuesto mucho mejor mucho más de forma mucho más simplificada más sencilla no se da tanta un campo abierto a interpretaciones a nobles interpretaciones de acuerdo mucho más concreta vale para el punto número 6 vale lo mismo pues venga tengo que decir vosotros David no no David o miro vamos punto número 7 aprobación perdón adhesión convenio con el consejo general del poder judicial al gobierno de navarra en federación nacional de municipios y consejos sobre detección lanzamiento de vivienda familiar también que presenta la comisión informativa al pleno vista la propuesta de adhesión al convenio suscrito entre el consejo general y el poder judicial del gobierno de navarra y la federación navarra municipios y consejos sobre la detención de supuestos de vulnerabilidad con ocasión de lanzamiento de vivienda familiar y medidas de carácter social se propone al pleno adherirse a este convenio por el cual los poderes judiciales tienen el deber de informar a la administración cuando se produzca casos que atenten un poco o que supongan la pérdida de la vivienda familiar normal de vecinos de esta localidad para que el ayuntamiento tenga conocimiento y pueda lo que sea bien si en el pleno anterior se me requirió de que pues sea la federación de municipios y consejos a enterarme de ese tema porque en un pleno que ha habido se ha abierto si esto es una cosa que me hicieron como y cuando el hecho es que está aquí está aquí está aquí está el convenio las palabras que me dijeron Aña pues que hay herramientos que salieron otros que no salieron y bueno que muy guay porque esto en realidad tenía que ser por un lado todos ¿no? y me dice sí pero es que era una casualidad de que quien tiene que anunciar o pasar la comunicación caso de que haya un desahucio que es justamente el poder judicial pues no entonces si queréis nos adherimos pero es igual que si nos adherimos a ese árbol de ahí no nos vamos a crear nada porque no pasa no pasa el poder judicial no pasa nada ¿por qué? entre otras cosas porque ya al parecer esto se ha eliminado en Navarra si es que sucede algún día algún desahucio hay un servicio gratuito dentro del modelo de Navarra para intentar reducir esto no está entonces como esto está funcionando y se hizo esto no sé si posterior o anterior lo que da igual bueno el 11 de octubre del 2013 se hizo este convenio el cual lo firman Carmona Fernández Carlicero González y luego Morgas el consejero Mariana Averro así están aquí toda la colección ¿no? y es lo que lo que determinan hacer eso ¿no? pero da la casualidad de quien tiene precisamente el que más tiene que cumplir bueno por lo tanto yo creo que cumplí con lo que se me mandó de aquí he dado la explicación para que el presidente y ahora pues retiramos lo que decidamos hombre por estar adheridos no pasa nada ahora si nos vamos a enterar os digo en este momento posiblemente no por lo que me dijeron a mí y por lo que he consultado que nosotros hay un también que se han adherido pero no se enteran de nada entre otras cosas porque ya no debe haber tantos yo no digo porque el gobierno ahora ya se está preocupando de que esto desaparezca y me crece una cosa buena que efectivamente no existan exágenos pero que nos parece eso a todos ¿no? eso es lo que Miguel Ángel gracias por la información pero bueno la propuesta es un poco como bien dices tú el adherirnos a un convenio que no pasa nada por estar o no estar casi mejor es estar y si alguna vez al poder judicial se le ocurre transmitirnos o comunicarnos los autos correspondientes pues adelante ¿no? ¿os parece? ya dependerá de ellos el que lo cumplan o lo dejen de cumplir pero a mí me parece que puede ser más o menos interesante si nos enteramos de uno si nos enteramos de cinco de cinco no señor interesante yo creo que no va a ser porque no nos vamos a enterar porque no va a ser práctica ahora estar en un sitio donde quizá a lo mejor un día nos podamos enterar vale de acuerdo pero de momento que sepamos que no se está cumpliendo el propio convenio está suscrito por el Consejo General del Poder Judicial lo cual también me parecería le obliga a algo si lo ha suscrito entonces se le podrá requerir para que informe en cualquier caso aunque no sirva aunque no sirviera más que para como declaración de intenciones de este ayuntamiento de que estamos por estas labores y no le dijeron porque no le habían informado desde octubre desde octubre que estaba esto y no le informan al representante de Orcoye ni a la Federación ni al representante ni al representante de Orcoye señor Alfonso ni al representante de nadie o sea no sé esto lo hizo es que esto esto no fue por el complejo esto fue por la ejecutiva y en la ejecutiva están los que están la ejecutiva no está la manera de llevar a los que desinformen a los la ejecutiva han estado un poco abiertos no tampoco es eso tampoco vamos a decir que son unos dejados una alteración en el principio por supuesto que no no porque están todos los ayuntamientos es decir que todos los ayuntamientos van a ser los dejados no para nada esto lo hizo la ejecutiva entonces la ejecutiva en el momento que haya un pleno pues informará pero como los plenos se efectúan una vez al año pues cuando lleguen llegan a ver han informado antes a los periódicos que a los representantes de los pueblos que me parece vamos yo por mi parte propongo ya desde aquí que el próximo pleno les estiré ya les estiré ya les estiré pero se me hacía fue bien para tener esto tú es tirar por ellos sí sí ya bueno oye si os parece votamos tampoco le saquemos tres pies al metro sino simplemente darnos por enteros de que esto existe y que puede ser una cosa buena y que en principio que sepamos que a lo mejor no nos enteramos de nada como hasta ahora y ya está no pasa nada vale vamos a decir una cosa solo por normalizar que en todo caso esta es una una posible herramienta de detección de detección de casos que es una antena que permite que permitiría en su caso a este ayuntamiento posicionarse como bien proceda en cada posible en cada situación que se diera ojalá no se dé no se dé más aquí en Arcoña pues parece por lo que explica mi ángel que no solo tendríamos que aprobar este punto sino que añadir un rogatorio al consejo para que en el caso concreto de Arcoña se informara a este ayuntamiento de un posible incidente de estas características si es que el consejo no está actuando obligado por el convenio y tiene que ser recordado sería un elemento más de posicionamiento de este ayuntamiento frente al hecho de evitar resancios no sé si se puede un boche o como se diga incluir añadir un rogatorio al consejo de este punto aprobado al menos o una gestión administrativa de carta que yo supongo que no tendrá tampoco mucho recorrido allí pero fijará mejor nuestra postura no es por eso pero aquí no se trata de fijar posturas sino de aceptar de adherirnos a la adherirnos no se trata de aceptar ninguna postura porque nuestra postura nos sirve para aquí está el consejo del poder judicial el gobierno de Navarra la generación de los municipios y consejos sobre la detención de supuestos de vulnerabilidad con ocasión de el lanzamiento que no sé por qué se le llama lanzamiento cuando la palabra que siempre se ha utilizado ha sido desahucio porque para mí parece mucho más correcto llamar el desahucio que el lanzamiento lanzamiento es decir una piedra o una familia el desahucio es propia de la desamilidad así es como lo creemos el castellano es muy rico y el problema de los lanzamientos número uno de vivienda familiar y medidas de parte social pero esto está fechado el día 31 de octubre de 2013 hasta la fecha no se ha producido al parecer ninguno ninguno ¿por qué? porque siempre ha habido arreglos yo creo que gracias precisamente entre otras cosas a esto que digo de que Navarra tiene ya un servicio para intentar reducir el desahucio y sigue el desahucio entonces Enrique no yo creo que no procede nada de eso puesto que si no se ha avisado es porque no ha habido y ya veremos si el día que haya no nos avisan y nos enteramos que ese día atacamos pero no atacemos antes de que se produzca porque a mí se me dijo que hasta ahora el Poder Judicial no comunica pero tampoco puedo hacer caso yo a una palabra de una persona que me dice esto yo tengo que experimentar que esto es así el día que yo me entere que haya un desahucio un desahucio y no se haya comunicado a este ayuntamiento y a todos los ayuntamientos por este convenio precisamente entonces enriquecí antes creo que no antes es poner el carro delante de los joyes y creo que así no se va tiene mucha importancia este asunto pero yo tampoco me expresaba en términos de ataque al consejo sino en todo son términos de robatorio no 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 en términos de robatorio es un término amable de solicitar tenga bien por favor en el caso de que concurrieron un expediente a enfrentar un vecino de esta localidad para hablar en términos en términos no amables pero ya ya que te entiendo poderlo sacar lo perejil así de tirón porque se entiende perfectamente pero si no se ha hecho si no hay ni ha existido y sabemos si va a existir no por lo que hacer un robatorio a una cosa que todavía no sabemos si va a hacer además como bien ha dicho antes Alfonso es un documento que te obliga a cumplir una serie de determinaciones entonces si el poder judicial se compromete a comunicar tendrá que comunicar independientemente de las robatorias que podamos hacer nosotros tendrá que comunicar y si no comunica un día y nos enteramos entonces no haremos robatorio ¿otra robatoria que le sirves al poder judicial o a la propia federación? no el poder judicial el poder judicial es el que pongo el poder judicial oye además la propuesta es clara es la cuestión de adherirnos o no adherirnos es adherirnos ¿estamos todos de acuerdo? como dice Miguel Ángel ya que nosotros nos enteramos o el ayuntamiento se entere de que ha habido un incumplimiento del convenio entonces requeriremos lo que corresponde a cada uno solo por porque en todo caso la información Miguel Ángel que das pues nos introduce a una preocupación que ahora dices que es inexistente entonces como inicialmente has planteado que casi daba igual aprobar este sí eso se me dijo claro entonces que ahora nos dejas en una situación de decir claro si lo aprobamos habrá también que robarles pero si ahora matizas pues vamos a la aprobación es que igual no me he sabido expresar bien es que no no perdonad perdonad eso era lo que tenemos en la comisión es que no sé yo creo que se manifestó perdona Miguel Ángel se manifestó que independientemente de si nos si nos adherimos o no nos adherimos luego la practicidad de ese convenio no parece que que no es muy volante quizá no me he expresado yo bien o sea las palabras fueron que unos ayuntamientos lo hacen y otros no lo hacen ¿por qué? pues porque hasta la fecha hasta la fecha ¿no? el poder judicial si es que ha habido algún desahucio que yo lo ignoro y ellos también lo ignoraban no se ha comunicado entonces si no se ha comunicado nada hay dos soluciones o que no ha habido desahucios o que si ha habido no lo han comunicado esto está hecho entonces en el momento que nos entendemos que haya uno y no nos comuniquen ahí sí pero mientras tanto yo creo que con adherimos y entonces tendremos derecho a protestar ya bastante ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? vale oye punto número 8 si no me equivoco aprobación adhesión un fondo local de cooperación para el desarrollo de la federación para el desarrollo y también que presenta la comisión informativa la consideración del pleno vista la propuesta de adhesión al fondo local de cooperación para el desarrollo año 2014 se propone participar en el fondo local de Navarra de cooperación para el desarrollo navarro el desarrollo creado por la federación navarra de municipios y consejos aportando la cantidad de 5.000 euros nosotros votarán en contra de la línea que ya expusimos el año pasado creemos que este dinero que sale del pueblo creemos se podría incluso incrementar hasta la cifra mítica del 0,7% del presupuesto que aquí supondrían alrededor de 20.000 euros y o podrían ser una redosa cantidad y decidir aquí que se decidiera en Norcollen a qué proyecto o en qué se cooperaba que lo decidieran los vecinos esa es nuestra idea y de momento nos hemos acometido de lo contrario ¿algo más? nosotros aprobaremos el planteamiento que se hace aunque con la pena de que sea una cantidad insuficiente ya planteamos en presupuestos o incrementar esta partida por otro lado confiamos en el equipo técnico de la federación para desarrollar este trabajo con corrección creemos que es mucho más factible aunar presupuestos municipales para generar proyectos de cooperación potentes que hacen proyectos que luego tienen muy difícil seguir en los países donde se desarrollan y en ese sentido seguimos defendiendo la gestión de la federación en esto porque nunca en el Coyen tendríamos potencia suficiente para hacer un gran programa de cooperación entonces es preferible que con nuestra aportación haya otros que lo hagan a nuestro juicio el equipo técnico que realiza este trabajo de sedio hace buena interlocución hace buenas buenas tareas de cooperación y aprobaremos el expediente aunque ojalá estuviéramos si no en el 07 rondándolo muy brevemente para decir que nuestro grupo también está de acuerdo en el mismo sentido que Enrique obviamente por sí solos nosotros no podemos hacer un poco bastante que es el tema de lo que son todas estas cosas incluso que ha permitido alguna organización de este tipo y como dice Enrique también es bastante lamentable que a veces no llega aunque demos el 07 o el 070 o el 07 o el 070 el 07 o el 70 a veces desgraciadamente muchas cosas no hay que estar entonces si nosotros nos hiciésemos con nuestra cuenta de riesgo sería una miseria que no llegaríamos de aquí a la carretera y aparte de que yo dudaría de la eficacia entonces la eficacia y que se consigue a través de organismos fuertes y este es un organismo fuerte que por lo menos nos puede acreditar que lo que se dé mucho o poco lo que cada uno buenamente pueda para para este fin que es bueno en sí pues llega a efecto porque ya digo que hay organizaciones que yo anoto que se queda más de la mitad se queda por el camino y digo mucho y digo más de la mitad y es mucho llegan un 20% con esto estamos convencidos de que prácticamente llegan por lo tanto votar en específico sí luego suscribo las palabras de Enrique ojalá pudiésemos haber dedicado mayor cuantía presupuestaria para este tipo de de adhesiones y de convenios y de historias de carácter social pero bueno como dice Enrique nosotros apostamos también y como dice Miguel Ángel por una organización y una gestión del dinero seria con más conocimiento o más desde el punto de vista de una organización mayor que nosotros desde un ayuntamiento de estas características que ahora hace una convocatoria pues se queda un poco como dice Miguel Ángel para no llegar casi de aquí a la maestra entonces abundando esfuerzos considero que la eficiencia de ese dinero va a ser bastante bueno sabemos a dónde fueron los 5.000 euros que vienen pasadas si son con ellos sí 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 preguntas y perdón y no se informa de nada de todo lo desconocedor sí o sea no va a decir a dónde vaya no África dentro de África hay unos determinados lugares donde a esta vez para aquí si tenéis interés os podemos pasar la información bueno estamos poniendo 5.000 euros o algo que sea pues ya también lógico ha ido más o menos por aquí o más una si os parece en la próxima comisión pues si os pasa la documentación correspondiente para que sepáis pero bueno existe 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 en proyectos igual me imagino que existirán pero eso pero no no te quiero decir que la federación nos manda la comunicación nos dice ha ido destinado este dinero a este proyecto etcétera si os parece os lo pasamos si el año que viene ganamos el sentido del voto para este tema si tenemos motivos para hacerlo oye si os parece votamos votamos votos votos en favor de la propuesta 10 votos en contra vale oye pues punto número 9 sorteo de mesas electorales elecciones para la mente vamos a proceder al sorteo que según la ley tiene que hacerse en pleno de las mesas electorales para la próxima convocatoria de mayo de elecciones al parlamento y hoy son tres mesas las que existen en esta localidad una única en el casco de Cucueta y dos el resto en el centro de Cucueta entonces esto se hace con un programa informático que vamos a poner en marcha de Cucueta y dos se hace un programa de colaboradores y dos y dos en marcha a y dos Vale. Tenemos la mesa número 1 única, que es la del casco de Cupueta, que tiene un total de 1.062 electores y la mesa A del centro cívico 711 y la mesa B 613. Ya sabéis que se han producido las mesas al centro cívico, han pasado a 3, 4, 3, la mesa 2. La mesa única del barrio Cupueta, 1.062. La mesa A, que es la 2, del centro cívico 711 y la mesa B 613. Bueno, entonces aquí ya está el sorteo, se ha hecho. Mesa única del barrio. Presidente Íñigo Navarro Blasco. Presidente, suplente, primer suplente de presidente, Leidy Neila Silva Sotero. Segundo suplente de presidente, Marta Otamendi Murillo. Vocal primero, Marta Otamendi Murillo. Vocal primero, María Pedrosa Torres. Vocal segundo, José Miguel Latequi Sánchez. Vocal primero, suplente primero, Josefa Fermina López Jiménez. Vocal primero, suplente segunda, Mari Carmen Romero Rodríguez. Vocal segundo, suplente primero, Miriam Zamora Torres. Vocal segundo, suplente segundo, Juana María Nieto Rayo. Esa es la mesa de Cupueta. Vamos con la primera mesa del centro cívico. Mesa del centro cívico. Presidente, María Lourdes Asurmendi Ahoiz. Presidente, primer suplente de presidente, Silvia Azcona Arza. Presidente... El presidente, suplente segundo, Gloria García del Valle Méndez. Vocal primero, Ander Landa Echarri. Vocal segundo, Javier González García. Vocal primero, suplente primero, Raquel Izurzu Hernández. Vocal primero, suplente segundo, José Francisco Árbol del Reloj. Vocal segundo, primer suplente, Ángel Huarte Ullaba. Y vocal segundo, suplente segundo, María Milagros, Al-Sorena Auza. Vamos con la tercera mesa. Presidente, Nekane Unanua Azanza. Presidente, suplente primero, María José. María José Molina Estirada. Segundo, suplente de presidente, Gregoria Mateo Tuatriz. Vocal primero, Marimar Vega Vázquez. Vázquez. Vocal segundo, Adururchi Paniseyo Antonio. Vocal primero, suplente primero, José Ángel Zúñiga Díaz de Cerio. Vocal primero, suplente segundo, Iñaki Ochandorena Velasco. Vocal segundo, suplente primero, Maripaz Olleta Alzueta. Y vocal segundo, suplente segundo, Carlos Javier Solano Guasajuz. Bueno, vamos a la segunda parte de control. Acabada la primera, de la parte resolutiva. Dar cuenta de resoluciones de la alcaldía. Las comprendidas entre el 21 de marzo y el 23 de abril. Números 135 a 188. ¿Algo que decir? ¿Alguna? ¿Alguna que podamos solventar? ¿Nada? Alfonso, ¿tú te solicitó alguna? Pues sí, que tengo una porra distinta. ¿Ya te voy a preguntar? ¿Anda vas a contar después? Con lo de no. Había unas resoluciones que estaba buscando el número, pero no lo apunté. Una resolución sobre lo de la proyecta del padre. Tengo solicitado el contradecimiento para la licenciación cautelar de las obras. Y eso ya sabéis. Y luego si nos dan la razón, ¿no? Y están empezadas. No, bueno. Simplemente por decirlo. Se lo está buscando un contradecimiento. Vale, resoluciones, nada. Disposiciones oficiales, correspondencia. Nada. Mociones. Hay dos mociones presentadas. Por Bildo. Nosotros vamos a presentar. Una es en relación a la financiación de los municipios de Navarra sobre el 0,3 años. En relación a ese 30% que el gobierno de Navarra ha recortado de los 0,3 años, la moción lo que te plantea es rechazar este reporte, exigir que rectifique el convenio que planteó asumiendo la obligación de la financiación del 100% del módulo anual y luego reprobada al consejero por aplicar un reporte a este ayuntamiento y otros. ¿Se plantea la urgencia de la moción? Sí, la urgencia pues porque no había más fechas. Esto simplemente ha de dejar constancia de que es prácticamente calcado. De hecho, los acuerdos son calcaos de los que presenta Izquierda a la izquierda en el Parlamento de Navarra. Pasamos a la urgencia pues. ¿Votos a favor? La urgencia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Se trata? La nuestra que va en la misma línea también es una no sé si nos hemos preparado desde el día del 20 y pico una moción 24. ¿Ya presentáis una moción? Sí, claro, nos la podemos presentar en la comisión que tenemos que ver esta organización. ¿Digo yo? Claro, es la semana para presentar. Va en la misma línea, ¿eh? Me imagino que irá en la misma línea porque no lo que digo es más es más es más corta es más más light no es como va un poco en la misma línea pero no sé si quieres debatir entonces hablamos a la punción ¿la moción? No, no, no ¿votamos aquello? Yo pienso que ser dos mociones que son prácticamente iguales pues por eso habría que pasar cerca de la segunda y hacer las dos en una tirada la moción presentada es la misma lo único que veo yo hacía a un golpe de ojo el sentado apartado de la reparación al consejero que me aparece pero lo primero creo que está pero lo que la explicación sí que ya me he metido la explicación es mucho más corta que la explicación de vosotros y luego los puntos en vez de tener tres puntos tiene dos ¿por qué pasamos la urgencia? votos a favor de la urgencia 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 puntos en contra ascensiones y dos primero leemos la de hay que ver la ¿leemos la de? no yo la mía la voy a leer pues si no te importa prefiero que me vienes por leer la tuya y porque la no la de pero ya tenéis copia de eso no la habéis leído que nos han dado nos han dado la copia en el disco sí, sí pero que primero la primera copia si no te importa no, no pero que primero la primera digo yo sí, sí porque la primera voy a leer voy a leer primero la primera ¿os parece bien? no, la primera es la que pues la voy a leer ¿os parece bien? bueno, ya la hemos leído pues entonces ¿pero ya sabéis de lo que estamos hablando? sí, sí ¿sabéis de lo que no la habéis leído? venga, pues a ver Alfonso yo la leo bueno, no es que pero pues leyéndola leyéndola creo que está bien claro con toda la yo no sé ¿qué ha estado leído Alfonso? ¿qué queréis que? sí, sí eso lo decía yo entonces Peñón que ya estaba la documentación del premio que ya la habíamos leído todos tenemos muy clara cuál es una cuál es otra está claro hombre los acuerdos rechazar el recorte del 30% que pretende aplicar el gobierno de Navarra para la financiación de la escuela en este caso la de aquí la que nos afecta y exigir al Departamento de Educación del gobierno de Navarra que rectifique el convenio de colaboración esto viene ya desde el año pasado ya sabemos lo que hizo bueno es que se ha hablado bastantes veces después de adecuar el centro resulta que luego estén poniendo pelas que si entraba que si no entraba un follón y este año la última del señor Iribas me parece que fue bueno que tranquilos los ayuntamientos que el año pasado se hicieron los pagos en noviembre que todavía estábamos donde estamos en abril esto lo dijo hace pocos días entonces me parece que hay que defenderlo nuestro ahí añadir añadir que bueno al margen de que se apruebe aquí una moción el alcalde sí que se dirigió cuando llevó el borrador del convenio que se informó en comisión que daba un plazo cuando venía el borrador daba un plazo para que el ayuntamiento se manifestase en el sentido de si estaba de acuerdo o no se había algún error material en las cantidades o en las aulas y tal cosa cuando se detectó que el contenido del borrador suponía una norma del 30% en el compromiso de por parte del gobierno navarro la financiación el alcalde sí que se dirigió por escrito al departamento poniendo manifestando eso manifestando que no era el recibo y que ese borrador no se afectaba en esas condiciones entonces la última la respuesta del departamento ha sido que se añada a mano en el convenio es un epígrafe que dice añadir si queremos el siguiente párrafo la suscripción de este convenio no implica renuncia por este munificio al pueblo de las aportaciones al módulo que el departamento de educación puede incrementar en el párrafo segundo del apartado 1.1 de la consola 4 implica admitir que esas aportaciones sean inferiores al porcentaje hasta el 30% al restante que el departamento pueda abonar de conformidad con las disponibilidades presupuestarias actuales o futuras en el marco que la legalidad presupuestaria de estabilidad y sostenibilidad permita entonces siendo el objetivo el mismo la moción es diferente o sea vosotros habláis de exigir el departamento de educación habláis de reprobar al consejero nosotros todo eso lo hemos evitado y os voy a leer los dos puntos que nosotros aprobaremos que es en el punto número 1 el departamento del cohen rechaza el recorte del 30% que pretende aplicar el gobierno de navarra a la financiación de los centros de primer ciclo de educación infantil de propiedad municipal ese es el punto número 1 y el punto número 2 el departamento del cohen solicita al departamento de educación del gobierno de navarra que rectifique el convenio de colaboración entre el departamento de educación y las entidades locales de navarra para la financiación y gestión de los centros de primer ciclo de educación infantil de titularidad municipal manteniendo la financiación del 100% del modo anual aplicable una vez reducida las aportaciones que realizan las familias y las entidades locales recuperando así las condiciones anteriores de no ser así está claro que se afectará muy negativamente a las arcas municipales a las familias y pone en peligro la viabilidad de las escuelas infantiles la calidad de sus proyectos educativos y los puestos de trabajo relacionados con dicho estético entonces como lo diréis nosotros al final parece una moción alternativa a la primera y nosotros no traemos una nuestra si, si ya lo entiendo pasa eso que es que las dos están copiadas de la misma me parece a mí la operación antigua que es la de la nuestra está trabajada en base a la nuestra está en los acuerdos calcados o sea cambiando poniendo el nombre de Estado y eso pero vaya a suavizar en vez de exigir solicitar y decir lo mismo de otra manera y nosotros nosotros hemos copiado exacto sea la verdad la de partidos entonces pensando que eso tiene alguna más que para pasar la pregunta nosotros diremos que sea la debilidad no saldrá diremos que sea la vuestra pero votaríamos mucho más a gusto la que se ha conformado planteando la propia reformulación del consejero porque no solo por esta razón sino por otras cuantas pues puede puede o debe ser en todo caso sin entrar en lo que significa una reprobación en lo personal con el respeto que el señor Eriva se merece pero toda su gestión política está siendo de mimetismo y de seguidismo del planteamiento del Partido Popular a nivel del Estado y trayendo todas las migajas todos los recortes que hace Madrid trayéndolos a Navarra de forma directa por tanto consejero por este tema y por todo mucho se merecería esta reformación por parte de este ayuntamiento pequeño pero se la merecería votaremos favorablemente a las dos Más Ángel Sí Nuestro grupo entiende después de haber yo preguntado en cierto sitio así al parecer el gobierno de Navarra con este recorte que quiere que quiere poner el rey recortiendo casi al final del curso vemos que no debería ser así no debería y es más es que también sabemos que va a hacer todo lo posible para que esto no sea esas son las noticias que si esto no se va a proceder o va no va a suceder no veo motivo de por qué votar a favor de una de nuestras funciones nosotros podemos ser ese motivo puesto que yo entero lo que dice y se me ha dicho eso en cuanto a la red de aprobación es tan absurdo que no me dé la pena ni entrar ni entrar yo reprobaría tantas cosas me voy a dedicar a no entrar en una reprobación de nadie porque primero yo diría lo que a algunos no le gustan pero de pequeño lo habían oído este libro de pecado que quiere la piedra yo no puedo tirar y me imagino que nadie de aquí y menos algunos la podría tirar por tanto no me entró para nada en eso la reprobación es porque en primer lugar nuestro nuestro grupo no ve en absoluto ninguna de las cosas que se han dicho muy de pasada pero se han dicho de que el señor de Dios está haciendo una gestión pues prácticamente perniciosa y la piedad y la cantada de la piedra de la piedra de la piedra hay que decir que eso es incierto totalmente incierto se puede acusar de todo a todo el mundo pero hay que tener cuidado cuando se dice una cosa que es verdad o cuando se dice una cosa que se cree que es verdad porque no quiero llamarle mentira sino pienso que le digo que creo que no es la verdad por lo tanto por eso estos dos motivos el Instituto votará se abstendrá se abstendrá de un poco porque no puede votar a favor de una de las dos opciones se va a abstener en este tema ¿Puedo? Solo por dar respuesta a mí el Ángel es mirar que intentamos en nuestro grupo ser educados a la hora de plantear las cosas y empezar matizando nuestras autoras respecto personal señores el término de repoboración es un término normal del juego democrático no hay que darle ni más ni menos importancia no es un término agresivo no es un término de agresión es un juego es un juego democrático de estar realizando una serie de gestión que va en detrimento del potencial que tuvo en su día la educación pública en Navarra eso es un dato objetivo por el nombre de estos profesores por el aumento de ratio de alumnos en las escuelas por la no ampliación de muchas escuelas dentro del mapa de extensión rural de la educación en Navarra el dato está argumentado y justificado por todos los sindicatos estudiantiles y por todos los sindicatos de profesorado de todo el abanico desde la UGTA y SETI no es un dato que yo me inventé y traiga aquí lo que ha hecho además en su derecho político ha sido trasladar las consignas del Partido Popular de una forma clara sí que hay diferencias en algunos ámbitos pero en términos generales es así y además lo que tengo que reconocer porque reconocemos las democracias y las mayorías el derecho a hacerlo pero el derecho que él tiene no me impide el derecho que tenemos nosotros a criticar esa práctica no pretendas ni a la red criminalizar el término de pobración porque es absolutamente legítimo UPN a recobrar es una palabra que no me está saliendo ha ejercitado eso en alguna ocasión lo ha hecho y lo ha hecho en el ejercicio de su libertad y de su libertad de funcionamiento lo ha hecho con alcaldes de Sacana lo ha hecho con determinadas personas así que sin más el debate sobre si sigue o no el tema del Partido Popular pues es un tema que a mí es negativo pero para ustedes no tendría por qué serlo porque están en el mismo grupo parlamentario no se debe sentir agredido porque identifique a UPN con el Partido Popular porque ahí están ustedes en comandita permanentemente a efectos del Estado español nada más sin más era una explicación de nosotros aprobaríamos mejor una moción en la que fuera más auténtica y más realista sobre las cosas por las alusiones por las alusiones brevemente primero yo no he recriminado ni he mucho menos he criminalizado la palabra la reprobación que sale perfectísima sé exactamente lo que quiere decir reprobar reprobar quiere decir que no estás de acuerdo que no estás conforme con la prestación nada más no tiene mayor malicia es mayor sentido por lo tanto en Rebocard no se puede para nada sacar la conclusión de que yo he criminalizado en cuanto dice el señor el señor tal pues como siempre haciendo demagogia pues acá trae de aquí trae de allá coge de allá y siempre coge mal porque que yo sepa no están aumentando los niños en las escuelas sino todo lo contrario están bajando porque no se están haciendo centros nuevos que se habrían hecho porque se prevé que con el se prevé y esto lo he dicho yo en este pleno es curioso lo que pasa es que a pesar de mis años yo tengo todavía la mente clara y algunos algunos por lo visto se olvidan y se olvidan yo no yo todavía sigo recordando sobre todo si lo he dicho yo ahora si cuando digo no se me escucha pues es normal que no se acorde lo he dicho yo en este pleno que cuando se debatió si se iba a hacer el centro nuevo o no se iba a hacer el centro nuevo que la respuesta fue transativa y clara diciendo señores estamos preveyendo que dentro de dos tres años con el centro único que sepa que está ahora va a sobrar sitio para todos por lo tanto no vamos a gastar un dinero en hacer un centro nuevo cuando resulta que dentro de tres años vamos a tener que poner margaritas dentro del centro porque otras cosas no podemos poner puesto que no hay no se si usted sabe o tal que hoy día el porcentaje de natalidad en Navarra es lo más bajito de España no llega no llego yo de Europa ya no me meto hasta allá ya no llego yo hasta allá no llego porque está muy lejos y no me entero lo que dice Alemania ni lo que dice Francia me entero otras cosas porque a lo mejor no me los creo pero si lo de mi país lo de mi país que es España pues si me entero y yo me estoy enterando de que efectivamente así como somos los que menos paro tenemos pues también somos los que menos natalidad tenemos y así en tantas y tantas cosas también estoy orgulloso de mi parte de chica que es ganar con su puesto dentro de mi España pero sí que es cierto sí que es cierto que efectivamente no llega ya al 1% el nacido no llega ni al 1% por lo tanto ¿de qué estamos hablando? se le ha dotado de que de hacer de barroqués que los profesores que los profesores a lo mejor ahora los que hay porque no se pueden quitar pues a lo mejor dentro de un año pues habrá que estarán regando las flores porque no tendrán niños eso es un hecho que va a pasar que está pasando entonces no me venga diciendo todas esas cosas que ha dicho porque no es es pura ficción pura ficción vámonos a acercarnos a la realidad la realidad la realidad es una y la realidad es que no tenemos dinero esa es la auténtica realidad y que tenemos que utilizar todo el dinero que podamos en lo que creemos que es lo mejor que para nosotros y para todo el mundo es la educación la cultura la sanidad no hay ni duda eso no tiene nadie duda y luego lo que sobre ya veremos y sobre todo potenciar el empleo también que es muy importante porque si no potenciamos el empleo no habrá gente trabajadora no habrá gente que gane dinero habrá problemas en desahucios habrá problemas en 80.000 cosas y como consecuencia de eso a lo mejor viene una bajada de la calidad todavía mayor porque nadie se va a arriesgar a tener hijos no lo saben y que a lo mejor a la vuelta de la esquina se queda sin trabajo y su mujer por eso por lo tanto según el plan vámonos acercarnos a la realidad de lo que puede pasar y vamos a mirar que no han a un dedo de nuestra raíz vamos a mirar a un poco más lejos no nos quedemos solamente en mirarnos en nuestro vamos a mirarnos un poco más también y luego referente a que UPM está dentro del Partido Popular siento siento de verdad contra también esto y decirle que está totalmente equivocado totalmente equivocado otra cosa es que en Madrid otra cosa es que en Madrid en el Parlamento voten muchas cosas con el Partido Popular vamos a ponerle todas que no son todas pero también se defiende allá precisamente contra el Partido Popular se defienden muchas cosas desde nuestros que no tenemos más que un parlamentario uno desde ese parlamentario se está jugando allá el cuello y la cabeza y se está currando la de Dios por defender a su patria chica que es Navarra lo está haciendo no le quepa la menor duda y gracias a eso muchas de las cosas que aquí se han aprobado en el Parlamento totalmente inconstitucionales y que el gobierno de Madrid la ha metido al Constitucional que tenemos en este caso nueve pendientes nueve ya está bien casualmente los por parte del Constitucional no, no, no por parte del Constitucional no, por parte del Parlamento de aquí por la Constitución del Parlamento de aquí que con otra Constitución no hubiese sido eso entonces todo eso ese parlamentario que usted dice que está con el señor Salvador lo defiende el señor Salvador por lo tanto por lo tanto también en esto se equivoca señor también en esto se equivoca nosotros estuvimos estuvimos y fuimos en coalición con el Partido Popular y las federales en más de una razón no hay que dudarlo porque la historia ahí está y las hemerotecas ahí están pero usted le lee tanto por lo visto igual no porque como dice que tiene tanto trabajo en lo de en lo de sociales de la ciudad ¿no? 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 si usted vio lo que hacía mentira engañar por favor vamos a ceñirnos a lo que no se atalle retiro retiro lo retiro lo retiro vamos es que simplemente iba a decir que no sé si había reído en el periódico y pues no 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 sé si había reído en el periódico lo de ya no sé lo que va a decir pero bueno en el periódico sí que vino sí que vino una cosa clara de que en estas elecciones europeas el partido el partido de UPN no va no va a apoyar absolutamente nada ni va a orientar el tipo acción pues luego no está está clarísimo que no estamos porque precisamente lo que hay que apoyar ahora en estas elecciones yo diría que seguimos con el antipachismo y sin embargo no vamos a decir ni uno ni otro ni el de más allá con lo cual si eso no es una razón más que suficiente para demostrar que el partido popular no está con el partido que no está en la misma línea que está UPN está clarísimo señor y perdóneme yo quería decir solo eso lo que pasa es que igual pensaba que no había leído el periódico y perdóneme yo lo he hecho con toda la buena intención del mundo y es la quinta vez que lo he dicho puesto que a lo mejor no había dado tiempo de leer el periódico o usted no lee ese periódico da lo mismo pero solamente para decírselo que es así perdóneme si le ofendí que no era no de comer pero no es que ya está y ya está te ha explicado esto pero no es justo está justificadísimo de todas maneras me congratulo la riqueza del debate que da cualquier tipo de pequeña exposición y bueno esto no es un pequeño problema pero bueno al final si hablamos de una política general eso voy a decir yo que ya lo decís la palabrita reprobar pues nada que hablando de toda esta bola que se ha hecho con la palabra es que joder se le reprueba por algo muy concreto por aplicar un recorte económico a este ayuntamiento que afecta muy negativamente a las arcas o sea un punto que ellos no han incluido quitando el reprobar o sea todo eso de que que tire la primera piedra el que esté libre de pecado bueno pues en este tema en concreto yo creo que aquí todos estamos en el libro de pecado en este tema porque ninguno ha estado en la situación de llivas o sea que no creo que pase nada por reprobar por dar un pequeño tirón de orejas por lo que está haciendo o sea es algo muy muy concreto no es de toda su actividad ni es de como consejero nada 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 es simplemente por este tema en concreto no me parece ni fuera de lugar ni 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 que sea falta nadie ni insultante ni me parece algo muy normal y aparte que creo que se lo merece más 100 segundos nadie perdona Alfonso nadie ha hablado de insultante ni de nada de nada nadie por supuesto que no has hablado mucho te acuerdo no te recuerdas ahora de lo que has dicho no has dicho muchas cosas no no pero no que he dicho no he dicho más que una cosa que he metido la pata y la he sacado la he intentado sacar y punto de lo demás no he dicho absolutamente nada que sea insultante para nadie únicamente he dicho que esto todavía está por que no sea yo digo que no es insultante para hacia el señor Indivas el poner esa palabra pero yo digo no no por supuesto que no es insultante pero me digo simplemente para decirle que esto todavía no está o sea que no pongamos el carro delante de los huellas lo vuelvo a repetir un segundo entonces está está anunciado pero también está anunciado que esto se va a intentar lo que hay es esto pero también se ha dicho que esto se va a intentar arreglar pero eso no está claro ni esto tampoco esto tampoco esto tampoco se ha quitado algo todavía no verdad más cosas pasamos a votar las mociones primero votamos la que ha presentado Alfonso en nombre de Bildu votos a favor de la moción de Bildu cuatro votos votos en contra uno dos tres cuatro cinco siete votos pasamos a votar la otra votos a favor de la que hemos presentado nosotros votos a favor uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve votos en contra abstenciones abstenciones dos bueno hay otra moción ¿no? otra moción presentada también por Bildu en relación a la gestión de la instalación deportiva Mendicut y en concreto a la contrata que se mantiene con uno se plantea la moción de urgencia para que se acuerde solicitar al alcalde la apertura de expediente sancionador a URDI por no haber entregado las cuentas de la gestión de las portaciones de instalación en el plazo estipulado en el contrato también solicitar al alcalde la apertura de expediente sancionador a URDI por continuar incumpliendo el horario de instalación y que esto supone una negativa a cumplir dos acuerdos unánimes del pleno del ayuntamiento tercero dar comienzo a los trámites administrativos necesarios para que el ayuntamiento de Alcoyer intervenga en la gestión de la instalación y por último resolver extendido el contrato sin el plazo de 60 días y URDI no cumple todas y cada una de las obligaciones a las que se comprometió con la firma del contrato de arreglamento A ver, la urgencia La urgencia pues la vamos el otro día en comisión ya pues eso ya yo creo que totalmente es claro que algo hay que hacer con este tema no sé si me imagino que no aprobaréis la moción y pasar a la urgencia pero que sirva esto o sea es que algo hay que hacer porque porque es que ellos están ahí a la espera no sé el plan que tienen no sé si habéis llegado a hablar alguno de vosotros algo con ellos que es lo que plantean porque es que desde hace ya meses y meses y meses están haciendo lo que les da la gana así de claro en contra de la voluntad de este pleno de dos órdenes tuyas por escrito y de palabra entonces no sé yo creo que ya es hora de hacer algo bueno por matizar yo como sabéis o si no lo sabéis supongo lo intuís cuando me comprometo algo normalmente a no ser que se me pase o lo que sea solo cumplir entonces yo me comprometí a ponerme en contacto con la empresa para darles un tirón de orejas con respecto tirón de orejas o solicitarles información de cuándo iban a presentarlas todos sabemos que iban a presentar en plazo todos bien entonces yo me pongo en contacto con ellos y me dicen que para inicios de esta semana iban a estar hoy ha llegado un texto que si queréis os lo leo por la es lo manda Juan José Zubel Díaz Díaz auditor de cuentas parque empresarial en Tajo Ná por la presente don Juan José Zubel Díaz con DNI King economista auditor de cuentas certifica que la empresa Servicios de Actividades Físicas URDIS SL con domicilio social en Ansoin con fecha 10 de marzo de 2014 le encargó realizar la auditoría correspondiente a las cuentas de la empresa de la instalación deportiva de Mendicú y del campo de fútbol de Orcoy entre los ejercicios 2012 y 2013 a la fecha del presente la auditoría correspondiente a Mendicú está prácticamente cerrada y se podrá entregar en primer lugar con toda seguridad la semana próxima y la de campo de fútbol se entregará cuando esté cerrada para que así coste ante quien corresponda etcétera 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 pues porque continuamos igual con los horarios siguen sin cambiar horarios vamos a ver con respecto al expediente sancionador del horario hay un expediente sancionador con una sanción que de todas maneras estamos entrando en debate y si nos parece votamos votos a favor de la urgencia cuatro votos en contra siete de todas maneras que coste que seguiremos dando pasos y si consideramos que también el expediente abriremos veremos cuál es la resolución del expediente abierto con respecto a la sanción etcétera porque conlleva unas tramitaciones que veremos a ver cuando hay una resolución cuando cobramos y cobramos y el trabajo y el dinero que nos conlleva todo este tipo de historias aunque estoy totalmente de acuerdo que algo vamos a tener que ir a tiempo y con respecto a lo de el rescate de la gestión es que es decir vamos a rescatar la gestión de una instalación habrá que hacer un estudio de viabilidad habrá que hacer un estudio serio habrá que solicitar informes correspondientes claro es que no es tan fácil como y conlleva un tiempo que una una administración de estas características pues es muy gravoso para muchas cosas vuelvo a repetir que aún así estoy de acuerdo que algo vamos a tener que ir a hacer preguntas no hay más emociones sí señor alcalde yo quería decir nada muy brevemente no pero en preguntas no 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 en referente a este tema es que lo que no se puede perdón si no se puede en contra de la urgencia y luego si siempre os digo lo mismo pasar la urgencia que luego podéis votar en contra y así habláis todo lo que queréis y es que y aparte que es mucho más democrático aparentemente al menos que pasen las urgencias las cosas que se puedan debatir y hablar si el problema que a ti te parece que hay que pasar las urgencias las que te parecen aquí yo digo lo que me parece a mi no no yo voto no he votado nunca en contra de ninguna urgencia a mi me parece que siempre tiene que pasar es un acto personal y luego se debaten las cosas nos avisaste que si no era algo que tú consideras estrictamente urgente no ibas a pasar ninguna urgencia que no yo lo he dicho nunca que no cuando yo que estaría en algún momento así pero no lo he dicho nunca si si te has manifestado que aquí pero yo nunca he votado en contra de una urgencia yo no he dicho moción he dicho hay algún punto del orden del día eso es otro tema es diferente que el debate de mociones de temas concretos que vienen con moción pero yo te estoy hablando que aquí has manifestado que si yo yo como soy quien ha redactado el orden del día considero que hay un punto del orden del día que tengo que incluir como urgente si tú consideras que no es urgente no lo vas a pasar y las urgencias las urgencias son relativas y todo eso a todo esto y la moción no voy a hablar de la moción a todo esto a todo esto si no hacemos más que hacer uso de lo que dice el rock y de la democracia pero si podemos pasar o no podemos pasar o no perfecto y es tu derecho pero como luego parece que a veces te quedas con las ganas de debatir pues yo siempre voy a ser porque yo en la alma si no tienes ganas de debatir no se puede hacer no hubiera sido otro también bueno preguntas yo tengo una pregunta sobre sabes lo que dijo es que me dijo Panicello que voy a darmeña que si no venía a ver si le hacía yo la pregunta sobre los limitados ya me explico como tenías el tema que ya has hablado con la arquitecta pero me dice que no vamos a ver la arquitecta a ver si sabes si está mirando lo pago con ese contacto con él o se va a poner o si sabes algo Panicello me comprometí con él aquí sí me lo contó silencio por favor me comprometí con Panicello para poner el contrato de la arquitecta municipal para que se coordinara un poco vieran que Panicello argumentara la arquitecta municipal me volvió a mandar Panicello un correo porque se anote que estuvieron en la primera entrevista y ya no ha pasado de ahí y le volví a decir a Silvia otra vez que se pusiera otra vez en contacto con Panicello o sea estoy en ello y luego tenía otra pregunta que es de la revista municipal lo de las pruebas deportivas de acceso con lo de Tirol Sport yo tengo serias dudas igual esto es más para Jesús Mare que porque si son escuelas deportivas municipales conveniadas como escuelas deportivas municipales sobre todas son que edades ya es posible hacer pruebas para entrar es que eso siempre el año pasado ya lo comenté también porque también se hicieron pruebas y así consta aquí pues te volveré a contestar y a ver si eso qué tratamiento tiene eso cómo es posible eso te volveré a contestar igual que la que pasa las pruebas deportivas que se hacen son para los que vienen de fuera de la localidad y los de la localidad tienen acceso directo siempre si se apunten y no hayan estado otros años ya hayan hecho algún estropicio a los de Orcoye no se les hace ninguna prueba de acceso perfecto de todas maneras como apunte que yo también he faltado por ejemplo alguna que me ha dado a la revista puntual lo comentamos cuando estábamos digamos el abono de la lista que digamos que si habíamos estado pues nos habíamos enterado ya pero es que a ver bueno le iba a pegar una sobrada mejor lo dejamos quieres que te diga algo sobre lo que son esas comisiones y qué puntas o dejas de pintar ahí no me refiero a ti sino a mí la última vez que estuve en esas comisiones propuse alguna cosa dije a una esto me que al final es igual entonces para que voy a ir la situación del programa joven como estaba yo tengo conocimiento de algo pero bueno David ¿está funcionando? ¿se ha hecho la contradicción de la persona? ¿qué horario tienen? ¿qué día está abertura? ¿la persona ya ha empezado? yo todo eso te lo pregunto porque yo ahora lo sé pero quiero que les lo diga la persona ya comenzó la persona contratada hasta el día 15 de junio se abre de lunes miércoles y viernes de 5 a 9 no es solo para lo que es como algunas personas piensan que por supuesto lo que más se ha puesto ha sido por eso os puedo comentar el por qué no ha llegado todavía digamos un pliego de condiciones como también para un para sacar un concurso para empezar si me dejáis o sea que va a ver me vas a gustar todo lo que diga no quiero que lo damos la publicidad no, no todo lo que diga no quiero que lo damos como una acusación sino ningún ataque tampoco si no igual como una reflexión para luego poder preditar tras enterarnos por las redes sociales usted no ha venido ningún pleno del cierre del local joven el local joven no el programa joven miembros del grupo municipal Bindu acudimos al mismo estuvisteis 30 segundos para informarnos de la situación no entramos por el ejemplo de más de los 10 jóvenes del pueblo que se quedan sin el apoyo escolar 10 cada vez dice 10 puede ser 10 19 11 11 bueno hace más de 6 meses en el ayuntamiento se decidió no renovar el contrato con la empresa de gestión del local joven programa joven por lo que dice usted también votó que no ha puesto lo que es una humedad siendo usted como ha sido este intervicto sabes como que no se ha hecho nada para el que atire lo que sigue está pasando no se ha interesado por el programa joven en estos 6 meses tampoco como que no se ha hecho nada en 6 meses si le siguen eso que en 6 meses supuestamente no he hecho nada en 6 meses me he juntado con la de en 6 meses no se ha hecho nada en 6 meses no se ha hecho nada bueno me he juntado con la técnica de juventud en varias ocasiones siguiendo lo que era el programa joven mientras se iría al contrato el mismo día que se se adoptó el que no se iba a finalizar se le informó de que se finalizaba claro que había que ir preparando algo es más en su día incluso le dije que a ver si para el pleno de enero podría estar ya preparado ya entre los dos lo que lo presentaría un pliego de condiciones porque yo mis ideas que tenía a través era enero se presenta se saca el concurso y así ya para cuando iba a finalizar tenería otra empresa la cosa se ha ido dilatando tanto que bueno no se presentaba yo se lo he pedido positiva y pasiva desde desde secretaría el secretario también se lo ha pedido intercomisión también se lo ha pedido el alcalde también se lo ha pedido en estos seis meses que sacaría ya por favor un pliego de condiciones y adquirió un sitento para eso tengo que tener un poco técnico en este caso en la primera reunión que tuvimos ya seria y cerrada que estuvo la concejal de igualdad estuvo Carlos estuve yo estuvo Fernando Alcha estuvo en este caso Mariola el consejo que se nos dio además por ella misma fue que el programa joven no conocería hasta septiembre que ha sido lo que se ha hecho no ha sido una decisión mía primero porque no había pliego de condiciones y es que ya no daba el tiempo en la siguiente reunión que tuvimos que fue el mismo día que se cerraba el programa joven para si quería saber la información que me habían dado era un borrador de un pliego de condiciones en el cual no pone ni la justificación económica porque tiene que hacer una justificación económica que luego ya desde intervención dirá si es viable digamos con los presupuestos del ayuntamiento en la misma como aquí dicen que vinieron al programa joven el día del cierre en el programa en el día del cierre yo te dije si quieres salir un momento fuera yo te comento todo el proceso de todo lo que ha habido para que al menos tengáis información y no habléis por la unidad inicial mintiendo su contestación su contestación fue no tengo tiempo no, tenía un argumento si, si le dije bueno si quieres estar conmigo cuando queráis pero no os me dices ni tiempo es que ya lo de las redes sociales ya ni lo voy a comentar me parece ya desde el grupo municipal Bindu me parece un poco exagerado lo que se han hecho para no tener en un conocimiento porque aquí pone que en marzo nos dirigimos a los técnicos municipales en marzo esto donde se lo saca usted no tiene ninguna lógica para que sepa lo que estaba haciendo en el mismo mes que se acordó del cierre presenté tanto a Carlos como a la técnica en mano un informe que hice yo de lo que debería a mi pensar ser el programa joven un informe de 8 dos tres el informe de valoración del programa de juventud esto es lo del pliego bueno medio pliego que ha presentado esto es lo de las convocatorias esto es lo de las puertas del pleno esto es lo de los programas de juventud este precisamente es el de si por mayor tengo lo de cuando la cuando la técnica nos dice pues como para como elaborar el programa también el probador tengo tengo cuando me fui ya al de al cuando estuve en Barañay cuando estuve en Noaim tengo memorias trimestrales la memoria del 2014 tengo el anexo de las justificaciones de todas las facturas porque este es el concejal de juventud en seis meses no ha hecho nada ahora después de que yo digamos me he expuesto digamos que el transcurso del programa joven porque yo me comprometí a que iba a hacer todo lo posible para que no se encerraría y yo creo que todo lo que podía hacer lo he hecho si a mi no me dan digamos que actitudes que le tiene una persona para contratar a tiempo no se puede contratar a tiempo si a mi no me dan un pliego de condiciones a tiempo para empezar a trabajar en ello que no es decir toma aquí está toma lo acepto porque a mi me pueden dar un pliego de condiciones y decir va ya está yo me conseguí una un poco serio y había algo que había que trabajar y a mi no me puede dar un pliego de condiciones el mismo día del cierre entonces yo le animo si quiere lo hace y si quiere no lo hace a que usted como portavoz del grupo como dice para el mismo al menos se disculpe por haber hablado sin tener ni conocimiento ni la argumentación ni el porqué cuando yo precisamente si he querido y ha decidido usted no está en la que voy a atender bueno en resumidas cuentas espera un momento yo he preguntado cómo estaba el plan joven hemos preguntado vamos a ver el trabajo vamos a ver vamos a ver me dejáis hablar una vez se denunció el contrato para la no renovación de URDI por diferentes de URDI que lleva la gestión del plan joven municipal por diferentes cuestiones se da orden a través mía al concejal responsable de educación y a la técnica correspondiente para que para que para cuando la empresa URDI deje la gestión del plan municipal tengamos otra empresa que gestione dicho plan sea esta sea otra etcétera entonces se marcan varias directrices estudiar que cuál es el plan joven óptimo para Orcoyen porque en 10 años en 12 años en 15 años la juventud las las cambia cambia sus costumbres cambia sus necesidades cambia sus prioridades entonces había que amoldar un poco la realidad actual de Orcoyen al plan o amoldar un plan municipal de juventud nuevo para los jóvenes actuales de la localidad entonces esa era una de las directrices la otra era generar abrir un expediente y generar un condicionado para que cuando acabe URDI el 30 de marzo el 1 de abril poder tener una empresa nueva que gestione el plan municipal por las cuestiones que sean yo he estado encima David ha estado encima y no se ha generado no se ha terminado ese expediente no tenemos no tenemos un condicionado y no tenemos los condicionantes idóneos para poder tener una empresa nueva para que gestione el 1 de abril el plan joven entonces como medida alternativa que se hace contratar a una persona desde la semana pasada para que como medida alternativa pueda estar al frente del local joven para pues hasta mediados de junio para que en septiembre se pueda ir tramitando todo esto que no se ha hecho en 4 o 5 o 6 meses se pueda hacer estos 3 o 4 5 meses para que en septiembre puedan tener pero lo que yo os animo tanto a ti como a la técnica municipal es que realmente se realice ya ese trabajo y no estemos esperando también a alumno de septiembre para no tener esa empresa o sea que no nos vuelva a pasar la misma y luego cada uno que le aguante su responsabilidad te quiero decir si realmente tiene la técnica municipal la responsabilidad habrá que decirse por supuesto era lo que iba a decir yo porque todo eso a mi no ahora espero todo eso que has explicado entonces no me cae de duda ya lo sabemos ya otras veces lo has dicho y tal pero la verdad es que todo ese trabajo por lo visto no ha servido de nada porque al final se ha frago el esto entonces tú ahora dices culpabilizas o responsabilizas a la técnica bueno pues tu técnica es tú sabrás lo que hacéis en vuestra concejaría pero está claro que tanta cantidad de trabajo no ha valido para nada porque al final ha habido que cerrar y se salía desde hace mucho tiempo desde hace seis meses se salía y se iba a cerrar tú lo explicaste viste la salida de porque el pliego vale no ha hecho la técnica según todo el pliego y la responsabilidad es de ella pero tú sí que dijiste que como no iba a dar tiempo si iba a contratar a alguien una persona que se ha hecho ahora pero entre tanto ha habido un tiempo de cierre que era precisamente para evitar ese tipo de cierre así los pusiste tú y no al final no habéis llegado para eso no hacía falta un pliego de condiciones había faltado otras cosas eso pero perdona vamos a ver quiero decir que mucho trabajo pero al final vamos a ver cuando ya se ve el final del túnel y hay que tomar una medida alternativa el contratar a una persona de hoy para mañana no es así hay que hacer unas pruebas hay que hacer una convocatoria hay que hacer claro entonces o sea porque si porque si hubiésemos hecho así alguien nos vendría y nos hubiera dicho oye que habéis contratado a alguien sin evaluar el procedimiento que perfecto pero que hace seis meses que se salió si pero que nosotros no sabíamos que no íbamos a tener condicionado hasta días antes de cerrar y hemos estado y yo personalmente y los servicios de administración hemos estado detrás han hecho el trabajo pero por lo visto no era adecuado porque si no había pliego pues yo no sé no tenía que haber el apliego y en seis meses ya era tiempo a pliego no había había dos trabajos que hacer determinar cuál es el plan joven que a Orcoy le viene bien como haría el dedo pero eso es un trabajo que no se ha raído que a ver eso es un trabajo que tiene que ser continuo del propio centro joven eso es algo eso es algo de la actualización de la técnica la actualización eso es algo continuo eso no depende de qué empresa lleve de que si se abre si se queda si porque tú cuando cuando vas a sacar un trabajo de fondo que tiene que estar tú cuando vas a sacar un condicionado a la empresa que le vas a contratar le tienes que decir cuáles son las bases de ese concurso y qué objetivos tiene pero si ese trabajo de fondo estuviera porque a mí me parece que la idiosincrasia va cambiando es algo que no es algo vivo va cambiando año a año pues es un trabajo de fondo que tiene que estar siempre ahí por parte de los técnicos o de quien sea para que cuando llega a esta situación de tener que hacer un pliego ese trabajo ya esté hecho eso sería algo pero es razonable pensarlo así que es el día que sea así esa es parte de ese trabajo del trabajo de estas personas me parece entonces llegar cuando ya se ve que con URDI es insostenible la situación pues no es pliego no se ha hecho ese trabajo de fondo no se ha hecho mucho trabajo no te lo niego pero por lo visto no era la adecuada porque se ha tenido que cerrar o sea nada más no más que nada lo que yo quiero decir es que David y la parte política de este ayuntamiento sí que hemos estado detrás lo que pasa que por las cuestiones que sea no se ha llegado a tiempo ese trabajo no se ha llegado a tiempo venga David termina a ver yo para terminar a ver yo es que me repetía sin más la revista de su grupo creo que usted reconoce que en seis meses sí que es verdad que al menos el concejal de juventud como presidente de UPN sí que ha estado trabajando a ver el último responsable al final es tú o sea eso es lógico bueno no digo el último sería yo sí tienes razón el último responsable es tú bueno no he querido tampoco parcial como depurar las responsabilidades que sí que tiene la técnica y entonces para para demostrar que sigo trabajando en ello he tenido un contacto con Ángel Bansán Echeveray que es el vice director de juventud del gobierno Navarra en la forma de cómo vamos a sacar esto adelante y bien de todas maneras después de que yo he hecho todo lo más posible que el programa parece que cuando dicen que ha estado cerrado prácticamente ha estado cerrado seis o seis meses ha sido prácticamente o sea si ha estado cerrado pero no ha sido buena cosa si ha estado cerrado igual porque tampoco teníamos qué condiciones tenía que tener o qué tenía que ver la persona para contratar dentro de las cosas las cuales se han fallado y no se han probado mi trabajo digamos como de fondo de las circunstancias de que hoy o sea de las invitudes de los jóvenes porque yo creo que hoy es que no puede ser de otra manera porque como no tengáis el condicionado pronto no vamos a llegar de todas maneras después de haber puesto esto y para mí pensar mentir digamos a la gente que lo haya leído de alcohol hombre mentir si dicen que si no se han hecho nada y bueno pero necesario para que no se cierren o que se ha cerrado por lo cual perdona aquí se ha estado hablando aquí se tenía que discutir no, no, no aquí se está hablando el concejal ya apunto la pregunta se deja que siga hablando porque yo lo he dejado aquí se le ha preguntado el plan joven han preguntado aquí aquí se está hablando del concejal de juventud de UPN entonces me estás en un obrándome si yo y aquí he quedado demostrado que he hecho todo lo máximo posible para que no se cierren como yo me comprometí eso antes les queda una cosa de abrir desgrupas en la próxima de la resta bueno ya vemos ya tendré pues voy a ponerlo esto y lo agarraremos eso sí por supuesto es que en la medida si yo si yo el día de mañana me equivoco o no hago un trabajo que tengo que hacer por supuesto será mi culpa y pediré disculpas pero por ahora no lo ha sido más bueno como decís por alusiones el programa joven me he hecho la pregunta no porque sí porque lo cuente ¿por qué? porque yo últimamente estoy ya metido plenamente en lo que son las fiestas ocupuestas de junio y así y biblioteca y estas cosas pero ayer para un asunto de fiestas tuve que bajar con los servicios municipales hacer unas compras y entre medio fuimos al local joven porque había una serie de cacerías allí que se habían generado en un almacén en la tonilla cacería en el almacén y tal entonces vi aquello y me ha surgido esa pregunta porque yo no estoy ahora en los temas generales sino en aquel entonces de ahí viene la pregunta ¿más preguntas? ¿ruegos? pues nada se levanta la sesión como rogo al micrófono como rogo buen día buen día a la mañana buen día del trabajador un día que se espero que sea feliz y lo que sea es un indicativo para todos eso me lo rogas a todos también recordaros esta tarde a las 5 de la tarde empiezan las fiestas de Cupueta esta tarde y mañana habrá diferentes actividades bueno pues siempre bien gracias hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima ¡Gracias!